Muchísimas gracias compañero, buenas tardes. Así es, a consecuencia de un accidente han traído personas heridas al hospital de la escuela. Mandy Saida Norales me acompaña. ¿Cuántos llegaron, los nombres de las personas y cuál es el estado? Ok, el día de hoy ingresaron dos personas con accidentes de tránsito aquí al hospital de la escuela. Una de ellas de nombre Gladys Montoya, de 36 años. El otro se llama Milton Flores, de 32 años. Ambos ingresaron con politraumatismo aquí en el hospital de la escuela. Ellos refieren que son, que trabajan en la Corte Suprema de Justicia, por ende se le van a estabilizar, se le van a hacer todos los exámenes, todos los estudios y luego se le han trasladado a Seguro Social aquí a la granja. Las otras dos personas que aparentemente también eran parte de este accidente, también fueron trasladados allá, ¿verdad? Aquí en el hospital de la escuela en este momento ingresaron dos personas de un accidente puertablón. Entonces, en este momento están siendo estabilizadas, realizándoles todos los estudios y posteriormente, como dicen que trabajan en la Corte Suprema de Justicia, se han remitido al trabajo social. Siempre y cuando, cuando ya estén estables los pacientes que ingresaron aquí al hospital de la escuela. Repitamos de nuevo los nombres, por favor. La femina, el nombre Gladys Montoya, de 36 años, y el varón Milton Flores, de 32 años. Ambos ingresaron con politraumatismo al hospital de la escuela, lo cual están siendo evaluados y están recibiendo toda la atención de los médicos de guardia aquí en la emergencia del hospital de la escuela. Muchísimas gracias, Mandy Zahid Norales. Actualización de este accidente, dos en el hospital de la escuela, dos en el Seguro Social y también los que están en el hospital de la escuela serán trasladados después de que los estabilicen hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Junto a Miguel Ordoñez con ustedes.